Dicen que las mujeres no sabemos de fútbol. ¿Cómo no saber de fútbol si casi siempre jugamos con un estadio en contra? ¿Cómo no saber de fútbol si nos cometen faltas y el árbitro no parece ver nada? ¿Cómo no saber de fútbol si tenemos las mismas habilidades pero nos dejan en la banca? ¿Que no sabemos de fútbol? Si sabemos perfectamente lo que es echarse el equipo al hombro. Si lo damos todo en los 90 minutos y también en el tiempo extra. Y cada día son más los títulos que levantamos. Sí, sabemos mucho de fútbol. Y también sabemos jugarlo al más alto nivel. Todas somos jugadoras admirables. Usa tus tarjetas B-Credit Visa y participa por uno de los tres paquetes dobles para la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA gracias a Visa. B-Credit. Juntos hacemos más de la vida.